¡Felices Pascuas de Resurrección! Queridos hermanos, ¡Felices Pascuas de Resurrección! La Iglesia entera se llena de alegría, se llena de gozo en celebrar y conmemorar la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no está ahí, ha resucitado, y la Resurrección para todos y cada uno de nosotros nos invita en esta fiesta a escuchar el Evangelio según San Mateo. ¡Escuchemos! Terminado el sábado al brillar la luz, que anunciaba el comienzo del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro, cuando, de repente, se produjo un gran terremoto, un ángel del Señor había bajado del cielo, se había acercado, había corrido a la piedra y estaba allí sentado. Su semblante tenía un brillo de relámpago, y su vestido era tan blanco como la nieve. Los soldados, que estaban de guardia, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no tengan miedo, sé que andan buscando a Jesús el Crucificado, no está aquí. Resucitó como lo había anunciado, acérquense a ver el lugar donde lo habían puesto. Vayan corriendo a decirle a los discípulos que resucitó entre los muertos y que se adelanta a ellos para reunirlos en Galilea. Allá lo verán. Esto es lo que tenían que decirles. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciarle a los discípulos de Jesús. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y, posternadas ante Él, le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebrar para nosotros el acontecimiento de la resurrección de Jesús es celebrar el sentido real de nuestra fe. ¿Sí? Es por eso que nosotros creemos que Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que la fuerza de Dios hizo pasar a una nueva experiencia en la que está ahora y para siempre. Y desde la que, desde allí, hace a todos y cada uno de nosotros también esa invitación, ese llamado de ir a anunciar. Las mujeres, María Magdalena y la otra María, cuando se acercaron al sepulcro y se encontraron con esa realidad que transformó realmente y ratificó en ellas la fe, el Señor, el ángel, le dice, vayan a decirle a sus demás hermanos. Y el Señor resucitado se les encuentra con ellas y también le dice, vayan, y ellas me reconocen como su Señor. Es importante, queridos hermanos, que nosotros, después de haber caminado durante toda la cuaresma, podamos nosotros sentir hoy esa invitación de anunciar, de ir, de anunciar a todos y cada uno de nuestros hermanos que Jesús vive y que Jesús está en todos y cada uno de nosotros siempre dispuesto a dar lo mejor. Que nosotros podamos a través de esta fiesta de la resurrección del Señor, haciendo renovación de nuestras promesas bautismales, podamos nosotros realmente, queridos hermanos, estar siempre dispuestos y siempre atentos a seguir dando lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Señor, Tú que has vencido la muerte, danos la gracia, Señor, a todos y cada uno de nosotros de vivir en la plenitud, sí, de ser tus hijos, de ser tus testigos y ser portadores de tu resurrección. Que María Santísima, nuestra madre y su esposo San José, intercedan por todos y cada uno de nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Felices Pascuales de la Resurrección. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!